Gobierno Petro desmiente al expresidente Pastrana tras denunciar un recorte en su esquema de seguridad. El expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, mencionó que el gobierno de Gustavo Petro estaría participando en un juego sucio en su contra, ya que, según él, su esquema de seguridad fue recortado. El juego sucio de las amenazas de Petro y su gobierno, al recortar mi seguridad y las garantías de libre movilización como opositor del régimen, marca un punto bajo en la política colombiana. La Unidad Nacional de Protección, entidad que está a cargo de la protección de los expresidentes, se pronunció sobre los reparos que hizo Andrés Pastrana y mencionó que la UNP se permite informar que es inexacta la información que circula sobre el recorte de esquema de protección del expresidente Andrés Pastrana. Por razones de reserva legal, no podemos dar detalles del robusto esquema. Pero podemos confirmar que no se le ha reducido ni vehículos, ni personas de protección, ni elementos que componen sus medidas. Lo que sí se pidió fue aclaración sobre el uso de viáticos, porque la UNP no puede girar dos veces ese concepto para el mismo desplazamiento. Ello pudo haber causado molestia. Aclarado este punto, la protección del expresidente continúa con el mismo rigor de siempre. La duda que queda con la respuesta de la UNP es, ¿el expresidente Andrés Pastrana estaba pidiendo que la Unidad Nacional de Protección girara dos veces el valor de los viáticos para poder desplazarse? ¿Será que por la negativa de esta solicitud, el expresidente habría denunciado que su esquema de seguridad fue recortado cuando la realidad es otra? ¿Qué pretendía el expresidente Pastrana con su frase, ¿Juego sucio de las amenazas de Petro y su gobierno? Los leemos en los comentarios. Y recuerden, somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz. Estamos en la población del Valle, jurisdicción del municipio de Bahía Solano, estamos emitiendo desde el Tercer Canal la voz de los que no tienen voz. El canal que claramente y de manera transparente le decimos a los colombianos, tenemos una mirada progresista del país, le estamos dando la voz a estas personalidades, a esta lectura del país. El Tercer Canal, el canal de las víctimas, el canal de la paz, el canal de los derechos humanos. Gracias, gracias. Aquí diferentes jóvenes saludando la aparición del Tercer Canal. Vemos que se dispersa la movilización, algunas explosiones, los jóvenes están saliendo en ese momento de la Plaza de Bolívar. ¿Qué pasó? Pues, Holman, tú viste, todos vieron que veníamos de manera muy pacífica para llegar a encontrarnos en la plaza y continuar con nuestra actividad. Pero esto es lo que quieren causar, esto es el temor que nos quieren infundir. Desde el Tercer Canal, la voz de los que no tenemos voz, nos sentimos muy orgullosos de esta transmisión porque cumplimos con nuestra línea editorial. Darle voz a los que no tienen voz, la promoción de la paz, de la vida, de los derechos humanos. No hay derecho, que volvamos otra vez a repetir esa película de barbarie, de tragedia. La juventud era la vida, pero las viejas fórmulas conocidas ya en este país que quiere eternizar la guerra dispersaron la manifestación. Como he venido diciendo, se repite la película. La película de la guerra, de los desplazamientos y de la violencia. Y esta película tiene nombre propio y responsable. Hacer trizas la paz. Y vamos a decirlo sin miedo, yo lo digo sin miedo. Yo me siento orgulloso de ustedes. Vamos primero por un Viva la Guardia. ¡Guardia, guardia! ¡Guardia, guardia! ¡Guardia, guardia! ¡Guardia, fuerza! ¡Con mi raza! ¡Con mi tierra! Muchas gracias muchachos jóvenes, ustedes son la esperanza. Gracias. Somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz.